Bueno, para empezar, la meditación, ¿no? Porque es lo que te va a ayudar a encontrar la estabilidad o esa paz interna que te va a ayudar a desapegarte de los apegos. La meditación es clave, pero puedes también analizar todo, no todo, pero todo, me refiero a todo lo visible y perceptible, lo puedes analizar con la mente también. O sea, los deseos es una parte, es algo mental, entonces puedes analizarlos y darte cuenta que no tienen mucho sentido si es que están controlando tu vida. O sea, porque sí puedes desear en algún punto, pero incluso ya después si te vuelves un Buda no tienes deseos de nada. Pero bueno, puedes analizar a los deseos a través de ti mismo, que es lo ideal, o a través de los niños, por ejemplo. Un niño quiere un dulce o quiere cualquier cosa, se lo das, pero después quiere otra y ya está dando lata. Entonces no acabas, no acaba el niño de desear cosas. Entonces nosotros es exactamente lo mismo, nada más que quieres juguetes más grandes. Y cada vez que tú tienes un deseo, ese deseo es ausencia de paz, porque cuando tú estás deseando algo, estás intranquilo, no tienes paz. Y esa paz la obtienes solamente cuando obtienes ese deseo, lo obtienes y cuánto te dura la paz. Un instante, o sea, puede variar, ¿no? Pero te dura muy poco esa satisfacción. Y esa satisfacción es paz y tranquilidad de haber adquirido lo que querías. Ya lo tienes, pero después te van a hacer otro deseo, y otro deseo, y otro deseo. Y entonces siempre vas a estar en la montaña rusa, sintiéndote sin paz y luego... Pero ve la lógica, o sea, un montón de tiempo es no tener paz porque deseas. Y luego nada más es un ratito chiquito de obtener paz gracias a que obtuviste esa cosa. Y la mayor parte es estar intranquilo. Entonces no es negocio, no es negocio a menos que ya tengas cierta maestría mental y puedas desear y tener paz. Entonces ya es otra cosa también. Pero la mayoría de la gente no puede. Entonces nada más es deseas. Y de hecho, o sea, al final la maestría suprema es no desear ya nada. Porque en el momento que tú deseas algo, se genera algo. Alguna fluctuación ahí que te puede sacar de la perfección. Y pues eso se puede ver reflejado en reencarnar o en otras cosas. Pero entonces date cuenta lógicamente del por qué desear no se termina nunca. Y el apego, lo mismo. El apego es date cuenta que nada dura para siempre. Nada dura para siempre. Entonces ¿para qué te aferras a cosas que no duran para siempre?